Buenos días y bienvenidos a un nuevo vídeo de Caminando el Mundo. Somos Belén y Martín y estamos recorriendo el sur de Chile, estamos en Pucón y hoy vamos a ir a recorrer uno de los atractivos que más nos recomendaron de la zona. Vamos a ir a conocer los ojos de Caburgua y el lago homónimo y después no sabemos bien qué vamos a hacer. Hay muchos atractivos para recorrer en los alrededores de Pucón, pero son muy costosos. Y además los parques nacionales Villarrica y Huarquehue están cerrados en teoría hasta mañana. No sabemos si van a extender el cierre. Esto es por los calores excesivos que hubo en esta zona, llevado a 40 grados casi. Así que mucho calor, hubo muchos incendios, así que esperamos que pase un poco todo eso pronto. Los incendios igualmente son en la región de Bio Bio, que es un poco más al norte. Además, la visita para extranjeros acá a Parque Nacional sale 10 dólares y bueno... Excede nuestro presupuesto. Lo mismo para todo lo que hay para hacer, digamos. Hay un circuito con cascadas que sale casi 15 dólares por persona. Así que creemos que nuestro paso va a ser rápido. Y además la ciudad de Pucón nos resultó muy incómoda para estar en Motorhome. En el video anterior les mostramos por qué y les contamos todo. Pero bueno, hoy vamos a arrancar a conocer. Acompáñennos en un nuevo video. Nosotros estamos acá en Pucón. Y lo que vamos a hacer ahora es agarrar esta ruta, que en teoría es asfaltada, para ir a los ojos del Caburba. Y después ir al Lago Caburba, que tiene dos playas. Acá está el Parque Nacional Huérquehue. Y acá tenemos el Volcán Villarrica y los distintos accesos al Parque Nacional. Y acá tenemos el Volcán Villarrica y los distintos accesos al Parque Nacional. Y acá tenemos el Volcán Villarrica y los distintos accesos al Parque Nacional. Y acá tenemos el Volcán Villarrica y los distintos accesos al Parque Nacional. Hay que hacer un sendero corto para visitar los ojos del Caburba y la Laguna Azul, si no me equivoco. Así que ya dejamos a Blanquita estacionada. El estacionamiento es enorme y está lleno de autos. Así que ahora hay que caminar unos metros para allá y está ya el ingreso. El volcán Villarrica y los distintos accesos al Parque Nacional. Gracias por ver el video. Acá tenemos al río Caburba, miren el caudal de agua que tiene es impresionante, muy bonito este río. Estamos ya en los ojos del río Caburba, son impresionantes. Es como un piletón enorme, color turquesa, bien cristalino, con varias caídas de agua, muy, muy lindo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. En estos ríos está prohibido bañarse y algo que estamos viendo que nos da un poco de bronca es que todo eso que brilla abajo del río son monedas que la gente ha tirado y que claramente contaminan el río. Así que seamos responsables y visitemos los lugares sin dañarlos. Llegamos ahora a la Laguna Azul y al final del paseo, así que vamos a conocer la Laguna Azul a ver cómo es. Está ahí abajo, en esta tampoco se puede bañar, sí se la puede observar desde los miradores. Miren lo transparente que es el agua, es impresionante cómo se ve el fondo. En la parte de allá le está dando el sol y por eso se ve tan azul. En esta parte ya no le da, pero se ve todo, se ven los troncos abajo. Muy, muy linda esta Laguna. Salimos del Parque Ojos del Caburgua, hay dos propiedades para visitar este lugar. Nosotros fuimos el que dice Parque Ojos del Caburgua y que se entra por el Cristo. La otra propiedad está del otro lado del río y tiene también miradores. La verdad que estuvo linda la visita, vale la pena conocerlo y además es de lo más barato que hay acá en la zona. Y son senderos cortos, de baja dificultad, muchas escaleras tiene para poder acercarse al agua. Pero todo está muy, muy bien armado, así que no justo. Y ahora nos estamos yendo al lago Caburgua que está a unos 5 kilómetros. Estamos en el lago Caburgua, fuimos recién a una de las dos playas que tiene, a Playa Blanca, que es la que está más alejada del centro. Pero para estacionar hay que dejar a Blanquita en alguno de los estacionamientos privados que están en la ruta. Los estacionamientos están más altos y no vamos a poder pasar la noche ahí. No es lo que estábamos buscando, así que nos fuimos. Y ahora estamos en Playa Negra, que es la otra playa, que es la más céntrica. Tiene el estacionamiento a nivel de la playa. Encontramos un lugarcito, acá está Blanquita. Y del otro lado hay otro Motorhome. Recién le preguntamos, dijo que hace un día que está y que no tuvo problemas anoche para dormir. Así que bueno, vamos a quedarnos acá. La playa está justo enfrente, es bastante, bastante amplia. Así que ahora vamos a ir para el agua. Ahora sí nos estamos yendo a la playita del lago Caburgua. Está espectacular, es planchada el agua, el día está hermoso. Hace calorcito, así que esperemos que el agua no esté tan fría para poder meternos un rato. Lo único malo es que no tiene nada de sombra y nosotros no tenemos nada de sombra, no tenemos una sombrilla, nada. Hasta ahora no habíamos necesitado sombrillas, pero desde que estamos recorriendo los lagos acá en el sur de Chile, estaría bueno tener una. Así que bueno, vamos a disfrutar de este lago espectacular, de esta vista hermosa que tenemos desde acá. Al margen de que hay mucha gente en todos los lugares y demás. Estamos disfrutando de lo lindo de venir al sur en verano, que es poder meternos y bañarnos en estos lagos espectaculares. Y esta plaza tiene más arcilla, más arena, por eso está más revuelta. Pero también es muy, muy transparente y miren la vista que tenemos, amigos. Espectacular. Ahí atrás tenemos el pico del volcán Yaima y miren lo transparente que es el agua, es espectacular la vista que tenemos. ¿Cómo está el agua Belú? Está muy linda, voy a probar un poquito más adentro, no sé si me voy a meter igual. Hace como 30 grados, así que yo diría que sí. Último mate, Martú. Después de salir del laguito nos hicimos unos mates con esta vista, la verdad que no podemos pedir más. Siendo las 12 y cuarto de la noche, nos estamos yendo de Caburgua. Vino un inspector municipal recién, nosotros les mostré hace un ratito donde habíamos estacionado, habíamos hablado con el chico de atrás, dijo que había pasado la noche sin problema. Él igual, después de que hablamos, se fue, quedamos solos. Y vino a decirnos que no se podía pernoctar la vía pública de acá de Caburgua. Teníamos que ir a un camping, son 12 y cuarto de la noche. No, tenemos una bronca, 12 y cuarto de la noche para decirnos que no se puede dormir acá. Le pedimos que nos deje quedarnos hasta mañana. Y mañana nos íbamos a la mañana si ni siquiera es que nos queríamos quedar. Y nos dijo que no, que no se puede dormir, que sí o sí teníamos que ir a un camping o irnos. Así que... A un camping 12 y cuarto de la noche no puedo decir. Así que estamos agarrando ruta hacia el lado de Pucón. No sé de dónde vamos a dormir. Vamos a ver si encontramos algún lugar al lado de la ruta porque manejar hasta ahora no se ve nada. El camino estaba lleno de curvas, es un peligro. Yo no puedo entender cómo prefieren echar a alguien así, que no estábamos ni molestados, estábamos durmiendo ya. Yo no es para abrir debate, no es la intención. No entiendo la verdad la diferencia entre un auto estacionado sin gente o con gente sentada arriba tomando cerveza que después salía a manejar. A nosotros que estamos arriba de un vehículo acostados durmiendo. Yo creo que tiene que ver con los intereses de los privados porque estaba lleno de campings. Pero bueno, la cuestión es que prefieren poner en riesgo a un turista, sacarte a la ruta a las 12 y cuarto de la noche o obligarte a pagar a las 12 y media de la noche un camping que no tiene sentido. Sí, sí me crees también, se encontraba un camping abierto a esta hora. No sé, la verdad que yo estoy re caliente. Hoy les dijimos al principio del video que estábamos incómodos en Pucón y ahora nos volvió a pasar lo mismo. Y otra cosa, en dos años de viaje, porque en una semana cumplimos dos años de viaje, es la primera vez que nos echan de un lugar diciéndonos que no se puede parar en la vía pública. Y a las 12 y media de la noche, por lo menos dejarnos pasar la noche y mañana nos vamos temprano, no hay problema. No, pero además hicimos cinco países, casi 50.000 kilómetros, miles de ciudades, pueblos. Nunca un problema en ningún lado. La verdad que es mal y bastante mal predispuesto el oficial municipal. Pero bueno, no podíamos hacer nada, así que tuvimos que irnos. Y bueno, ahora les contaremos dónde podemos parar. Nuevo día de viaje. Al final ayer llegamos hasta Pucón, como a la una de la mañana casi llegamos. Estacionamos cerquita del centro y pasamos la noche. Por suerte pasamos una noche tranquila. Sí, dentro de todo fue tranquila y cómoda. Y hoy, recién salimos de la ciudad, la idea es llegar a Likanray. Algo que no les dijimos ayer es que donde estacionábamos en Cagurwa, no había carteles que indicaran que estaba prohibido estacionar, que estaba prohibido estacionar de noche, o que estaba prohibido acampar. Porque nosotros cuando vemos en esos carteles que dicen prohibido acampar, no estacionábamos directamente ahí. Ya sabemos que no se puede, o que está prohibido estacionar en horas de la noche. A Pucón estacionábamos, obviamente. Pero ayer no había nada que indicaran que no se podía, por eso estacionábamos tranquilos. Si no, nos hubiésemos venido más temprano a Pucón. Y nos dio bronca además que nos vengan a sacar a las 12 de la noche. Si estuvimos todos el día estacionados, en cualquier momento nos podrían haber venido a decir che, no se puede estacionar, listo, nos vamos, no hay problema. Si nosotros no queremos tener problemas, queremos estar tranquilos, pero bueno. Ya está, pasó. Hoy nos vamos a ir, como dije, hasta el Icanray, a unos 50 kilómetros de Pucón, una hora según el GPS, tenemos que hacer todo el camino de vuelta hasta Villarrica y de ahí tomar el desmío. Sabemos que nos quedaron muchísimos atractivos por ver acá, pero bueno, realmente no estamos cómodos y en el viaje priorizamos nuestra comodidad y nuestra tranquilidad por sobre los atractivos. Así que en otro momento regresaremos a conocer todo lo que nos ha quedado pendiente. Totalmente de acuerdo, así que bueno, vamos para el Icanray. ¡Gracias! 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 Estamos saliendo de Villarrica, el GPS nos mandó por todo un camino alternativo en la ciudad con unas pendientes bastante pronunciadas, pero evitando el tráfico y ahora en la ruta, bueno, está todo el tráfico, ¿sí? Mucho tráfico, demasiado, muy colapsado. Casi toda la gente viene a la ciudad. ¡Gracias! 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 Ahí adelante tenemos el lago Kalafken, que lo estamos viendo por primera vez. Hay un nevado ahí, no sabemos cuál es la verdad, ya averiguaremos el nombre, pero el lago se ve muy bonito y enorme desde acá. Hicimos un parate para almorzar algo rico, ¿qué vamos a comer? Vamos a comer omelette con ensalada de lechuga y tomate. Estamos en el Icanray y es imposible estacionar. Pasamos por la calle principal y está todo ocupado. Ahora nos vinimos como camino a Coñaripe y paramos en un costadito. Y bueno, vamos a almorzar y veremos cómo sigue. Acabamos de ingresar a la ruta Siete Lagos, dejamos Icanray al final y estamos yendo para Coñaripe, el lago Kalafken, sería nuestro primer lago de los Siete Lagos. Estábamos yendo para Coñaripe y al costado de la ruta vimos una playa espectacular y justo se abrió un lugar para poder estacionar libre en la calle al lado de la playa, así que no pudimos rechazar esa invitación del destino. Ya nos pusimos la malla y ahora nos vamos a ir a disfrutar un ratito del lago Kalafken. Hace más de 30 grados, así que está bastante caluroso. Mientras me estaba poniendo el protector solar, la dejé de ver a Belu y dije, qué raro que no está. ¿Dónde estabas? Fui a comprar frutillas bañadas en chocolate, compré tres porque era una por dos mil o tres por cinco. Para mí con una para compartir estaba bien, yo siento que nos vamos a empalagar, pero... Yo compré una y media para cada uno. Bien, está bien, miren la pinta que tiene. A ver, probalo y da el veredicto. Espera, porque tengo miedo que se me caigan. Son frutillas bañadas en chocolate, ¿no? Ajá. Uf, tienen buena pinta. Muy buenas. Ya nos acomodamos, tenemos una vista hermosa del lago Kalafken. Así que vamos a comer esto que compró Belu, que está muy bueno y a disfrutar el día. Está bueno, ¿no? Muy bueno. Mientras el sol sigue cayendo, estamos tomando unos ricos mates. Estamos viendo cómo de a poco va cayendo el sol, aunque faltan unas dos horas para el atardecer. Y mientras tomamos unos mates, les voy a contar que este lago es un lago de origen glaciar. Y Kalafken, en lengua mapudungún, significa otro lago en relación al lago Villarrica. Hay tres ciudades a orillas de este lago, que fue por donde entramos, Coñaripe, que es a donde vamos a ver si podemos dormir, y Kalafken. En Coñaripe dicen que hay una playa de unos 3 kilómetros de largo. Nosotros estamos en esta playa que es bellísima. Tal vez mañana veamos la de Coñaripe si es que podemos dormir ahí. Y algo que me estaba olvidando es que en el lago hay 7 islas. No sé si se pueden visitar o no, pero nada, un dato de color. Hay mucha gente haciendo kayak, navegando y en motos de agua. Así que tal vez sí se puedan visitar, pero bueno, no tenemos el dato. Dejamos la playa, cayó el sol. Igualmente son 9 menos cuarto de la noche y todavía hay bastante luz. Acá los atardeceres son increíbles, pero bueno, uno tiene que cenar más o menos viendo el atardecer en vez de tomarse unos mates. Estamos yendo a Coñaripe, que está a unos 8 kilómetros de la playa. A ver si encontramos un lugarcito para poder parar y pasar la noche. Llegamos a Coñaripe, acá está el lago Calafquén con el atardecer de fondo. Miren dónde estacionamos. Es el estacionamiento de la playa principal. Es un lugar hermoso, la verdad que estoy enamorado del sur de Chile y esperemos tener una noche tranquila y que nos dejen dormir en este lugar. No hay ninguna indicación ni nada que diga que no se puede dormir. Pero sí está lleno de autos que se ve que pasaron acá el día. Sí, se ve que acá estacionan todos. Así que espero que podamos dormir con esta vista espectacular del lago. ¿En qué anda el cocinero? Estamos haciendo unos fideos tremendos. Hace mucho que no comíamos y estamos contentos porque conseguimos unas salchichas. Así que estamos haciendo unos fideos con salchicha y huevo. ¿Ya le pusiste salsa? Ya tienen salsita, condimentos. ¿Salchichas? ¿Dónde están? Acá están las salchichas. Hace muchísimo que no comemos salchichas. Miren la pinta que tienen los fideos con mucho queso rallado. Ahí va la catadora oficial a probar si está bueno o no. Muy ricos te salieron. Nosotros vamos a cenar, vamos a mirar una serie, nos vamos a descansar. Mañana vamos a seguir recorriendo acá los Siete Lagos. Y a ustedes los vamos a volver a ver en el próximo video. Así que no olviden suscribirse al canal y activar las notificaciones para enterarse cuando esté subido. Esperamos que les hayan gustado todos los paisajes que les mostramos. A nosotros, a pesar del inconveniente este que nos tuvimos que ir a medianoche del Caburba, la verdad que nos están cantando en el sur de Chile. Los paisajes que estamos viendo son muy, muy bonitos. Así que estamos disfrutando muchísimo de estar en esta zona del país. Y bueno, nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!